¡Suscríbete al canal! 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 Estaban en contra de lo que decía el gobierno Por eso el gobierno prohibió el rock en Argentina ¿Por qué la prohibió? Porque el rock estaba en contra de las ideas de lo que nos quería proponer el gobierno El rock proponía la libertad y la rebeldía y el gobierno no quería eso Muchas personas, como por ejemplo Nacha Guevara y Mariana Wulz tuvieron que ir del país Por eso ¿Ahora está dedicando desde el exterior el Rollins y los Rollins? Los Rollins y los Rollins y los Rollins Los Rollins tenían en la guerra Los Rollins influenciaron mucho de Argentina ocurriéndose lo que se llamó la nación inglesa y después estuvieron otros que influenciaron mucho que eran los uruguayos con los Shakers que eran una banda como Tributo que estaban como Tributo a los Rollins también se creó un programa de televisión que se llamó el club de juventud y otro que era el club del clan ¿alguien sabe que personas perroqueras trataban? creo que París Ortega ganaba un premio y otro era el chico navarro bueno, para seguir acá comenzando a hablar musical después, ¿dónde se juntaban todos los moteros? no, ninguna ¿me llamó? no que cambió el nombre a las pruebas eso te da en Paratide? si muy bien también se juntaban en la sala de once que un bar y en el sitio rey Tela ¿quiénes se juntaban ahí? la artura de la Campus la de la Campus la Club de la Campus laаже de la Campus ¿como? ehh La teología fundamental del rock en África, tiene por las tres bandas principales de los ángeles. Los Jotos Salvajes, Almendra fue otra y Maral fue otra. Los Jotos Salvajes fue la principal, que también se juntaba en la cueva y que producía sus propias canciones en español. Me gustaba Almendra, estaba en la cocina y Manal, que tenía un estilo practicivo del mundo. ¿Sí? Pues en África del 80, los Jotos Salvajes fueron muchas bandas y aparecieron buenas monedas como, por ejemplo, El Piscado Ravioso y Raccoon Blue, que era de MetaLibus, que fue la más difícil del trato. ¿Sí? ¿Habrá una pregunta? No, no. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¿Vosotros quieren información sobre el blog que hay que buscarlo hoy? ¡Gracias! Bueno, ahora vamos viendo Pasen a la pizarrón y lo vamos a continuar entre todas ¡Gracias! ¿Quieres empezar? ¡Dale! El primer festival de Buenos Aires fue en el año 70 y ahí surgieron varios artistas como Mariel Hieko, que cantaba rock y folk como Charly García como Swiss Generics y se forman artistas como Pedro y Pablo y Raúl Porcheco Muy bien, y también comienzan a cantar el estado de Santa Rosa ¿Si? ¿Quién sigue? Yo En 1972 ocurrió el acústico de 1972 murió Tanguito y aparece cantando ¿Dale? ¿Dale? ¿Y aparece? Aparece rock argentino en el exterior ¿Si? ¿Me pasa algo, no? Eh... ¿Y Tanguito, cantante de los guatos salvajes? ¿Si? Y bueno, salió arrastrado por un tren ¿No? Si ya vean Pobre ¡Ay! ¿Si? ¿Si? ¿Listo? Si Bueno, ahora va a tener que ir a la pizarra ¡Ah! ¿Si? ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Usaba marihuana y el CD para perder la conciencia, se expandió en el 66 y el 67 hacia el este de Estados Unidos y después terminó llegando a Oceanía, América Latina y Europa. Después, cuando llegó al final de Estados Unidos, que se empezaba a comenzar en los demás continentes, le negaban el nacionalismo a los Estados Unidos, era modo de vida comunitario, a soledad morir a paz, el gusto por viajar y les agradaba tocar y tomar música. Bueno, yo encontré cómo influyeron los hippies en el rock. Ellos comenzaron a transmitir los valores como el amor libre y consumieron drogas, lo que hizo que el rock comenzara a volverse psicodélico o ácido. Ellos tenían íconos como Pink Floyd, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Y bueno, yo encontré las vestimentas que se hacían con ropas soldadas, coloridas, brillantes o pan, estéticas psicodélicas. Tenían pelos largos y la barba también y las mujeres no se depilaban ni las axilas ni las piernas. Y después que usaban bichas y colgantes con el signo de la paz y el amor, y también los hippies popularizaron la camioneta o desvague en cómics que la personalizaban según ellas querían la pintada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La situación cada vez peor del corazón Yo camino todo, pero cada vez que quiero